Bienvenidos al Noticiero Parlatino hoy desde la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la ciudad de Panamá. Reciban un cordial saludo de Cristóbal Chen. A continuación, las noticias en detalle. La Comisión del Medio Ambiente del Parlatino aprobó el proyecto de Ley Modelo para Prevención y Reducción de la Contaminación Marina con el objetivo de mitigar los altos índices de plástico, otros contaminantes que se vierten a los oceanos. La iniciativa fue diseñada por el apoyo de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con 11 capítulos y 30 artículos en normas sobre justicia ambiental, participación ciudadana, responsabilidad de los productores y acceso a la información. Con el fin de la protección del medio ambiente, la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño en Panamá procedió al descarte y reciclaje de equipos informáticos dañados y obsoletos. La acción coordinada por el secretario ejecutivo del organismo, Elías Castillo, conjuntamente con los departamentos de informática auditoría, se efectuó a través de la empresa Recicla Panamá y se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje. La sede permanente de nuestro organismo en Panamá fue iluminada por los colores de la bandera de Unión Europea durante tres días en conmemoración de los 70 años del Día de Europa el 9 de mayo de 2021 para resaltar la cooperación existente con el viejo continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!